¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, la puta madre, una vez que no uso portabases y se ensocia todo, la concha de la lora. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mierda de Dino Crisis One. Va, Dino Crisis. Eso es lo que... ¿Qué pasa? Eso es lo que usualmente... Bueno, eso es lo que usualmente... Creo que acá va a ser el puzzle de mi vida. A ver, botón... Bueno, está bien, a ver. Eh, creo que usualmente... ¿Qué está diciendo? Que no sé, mirá, acá me pone... A ver. Precaución. Al manipular los conductos de energía, activando el motor principal se suministra energía al ascensor. Grande. En el caso de bajar el conducto equivocado, al intentar restaurar la energía se puede volver a la posición original. Pulsando el botón del mismo terminal. Ok, a ver. Hay colores. Tenemos colores. Solo colores tenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer? No tengo la menor idea. ¡Ah! Bueno. Está bien. A ver ahora. Ajá. Ok, ese no. Otro verde. Bien. Y... No sé. Vamos a activar otro más. No. Ese no va ahí. ¡Ay, Dios! Vamos... Este es el puzzle de mi vida. A ver. Rojo. No. Ah, pero ¿qué es lo que tengo que ver? A ver. Para. Bueno, resina, por Dios. A ver, ¿qué es lo que tengo que ver? A ver. Ajá. Tres tubos, tres tubos. Bueno, el verde es el más... el más indicado en este caso. Bueno, ¿dónde era el verde? Verde. No, no. Este está bien. Este está perfecto. Por cierto, no me gusta eso de que lo hagan tan lento. Eh... No. Este está mal. Entonces, no va el verde ahí. Va el rojo, pero no el verde. Es que lo paso un poco rápido, porque si no, madre mía. Podemos estar así todo el día. A ver. Eh... Rojo. Bien. Rojo. Ahora ya sé cuál es el que va ahí. Bien. Ese ya está. Y yo he activado acá... Creo que era el que activé fue este, que activé el verde. No. A ver. No. Yo activé uno recién acá. ¿Cuál fue? El de este terminal. Ajá. Ese se levanta. Y vamos a activar acá el rojo, por ejemplo. No me gusta ese. A ver. Vamos a levantarlo. Debe haber un... Una forma de hacer esto. Un charaloro. Voy a estar así todo el día. A ver el verde acá. ¿Cómo que no pasa nada? ¿No pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? ¿Qué? ¿Por qué? Y sí, hombre. ¿Qué? Ah. Ay, qué cosa más rara. Perdón. ¿Esto lo tengo que hacer a ojo? Me estás jodiendo. Me voy al carajo. Eh, bueno. Me dijeron una cosa. Una cosa no. Me dijeron 20.000 veces. Me dijeron esto. Eh, llave panel 1. Examinar. Esta llave tiene grabado una medalla y tres símbolos. No son letra. Así que son símbolos. 7, 0, 5. Al revés, ¿no? Y el otro, que no sé por qué dijeron 3. A ver. Bueno. Che, ¿dónde está el menú con círculo? Objeto. 2. 0, 3, 7. 0, 3, 7. Bueno. Ahí está. Vámonos de acá. Porque no tengo la menor idea de cómo manipular esto. Bueno, esto va a estar interesante. Escapar de acá. Porque es muy difícil. Ah, un consejito. No jueguen nunca. Jamás, nunca, nunca en la vida jueguen League of Legends. ¿Sí? ¿Claro? ¿Estamos claros? No lo jueguen. No lo jueguen. Consejo. No lo jueguen. Ah, me caso. No lo jueguen. Nunca. En su vida. Ah, bueno. Le está dando poder de negro. Muy bien. Estoy... Vamos a ir a la habitación de allá. Otra vez estos tipos. ¿Se puede hacer algo acá? Ah, creo que tengo que activar la corriente. Tengo que venir por acá, ¿no? ¡Espale! Paso rápido por... Bueno. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Ya no puedo volver más para allá? ¡Ups! ¡Se acaba de caer un pedazo de la isla! ¿Vos me estás jodiendo? ¿Así solucionan los problemas? Este es el ascensor. No funciona ahora. Ay, no. No, 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 no. Ay, qué puto, loco. Ay, espero poder volver. Sí, tengo que volver, obviamente. Tengo que volver. O sea, es... Es... No, 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 no. No, no, no. Si no me deja volver, te juro que tiro toda la mierda. Bueno, che. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío, no me puedo levantar. Bueno. Al menos no me dejó en... En... En danger. Joder. Joder. 30 minutos. No tengo el contador. Ah, bueno, conto ahí abajo. A las 50 de joder, ah, bueno. Bueno, a ver. Voy a tener... Ah, bien, pensé que estaba lastimado. Voy a tener que ver cómo hacer esto. A ver. Vamos a ir por acá. Ah, por acá puedo subir. ¿No? Cambio de planes. No puedo subir ni por acá, ni por acá. Así que todo esto lo voy a tener que hacer abajo. Verde. Perfecto. El verde está excelente. Vean, vean, vean. El verde está excelente. El verde va ahí. Ahora... Azul. Bueno, azul definitivamente no es. Pero me gustó cómo quedó el azul ahí. A ver, vamos a volver a presionarlo y vamos a poner el rojo ahora. El rojo me gusta cómo queda ahí también. Es curioso. A ver. Eh, rojo. Azul. Eh... Vamos a dejar así. Y ahora acá vamos a presionar azul. Son tres y tres. Claro, claro, claro. No. Hombre, es azul. No. No, azul. Excelente. Excelente. A ver, acá. Vamos a presionar verde. Ahí. O el de abajo de todo. El de abajo de todo era macho. Bueno. Entonces, si no es verde de ahí, es otro. No... Ahí está. Rojo. Bueno, rojo tampoco es. Azul. Azul. Ahí. No, no es nada. No es nada. No, 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 no entiendo, no entiendo esto. A ver. O sea, ¿por qué va en el medio? Lo paso rápido porque voy a estar todo el día así. Rojo. Pero, ¿por qué en el medio? Dios mío, no entiendo esto. No entiendo... Dios. Ahí está. El verde está perfecto. El verde está perfecto. Como que no... Falta rojo. Bien. Entonces, cambio de planes. El de acá abajo. El de acá abajo es un puto. Bueno, está bien. El azul. Bueno, el verde. No, el verde está bien. El verde está excelente. El verde está excelente. El verde no lo voy a tocar. Este era azul. No, bueno, verde. ¿Cómo que no? Y claro, hombre. El otro tarado que esté molestando ahí. Azul. Ahí está. Andate, andate. No te quiero ver. Bueno, entonces. Acá voy a presionar el rojo. Primero tengo que sacar el azul, nene. Bien, vamos a sacar el azul. ¿Quién hace? ¿Quién diseñó esta estupidez? Azul. Oh, qué lento. Dios mío, incluso acelerado. Bien. Y acá sacamos el rojo. Y lo pongo al revés. ¿Quedó claro? Sí, Tulio. Quedó más que claro. Acá pongo el azul. Muy bien. Y acá pongo el rojo. Y al que no le gustó, que se vaya a comer pano. Bueno, 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 bueno. No puedo pasar. No puedo pasar, dice el... Y pero después, ¿cómo pasa el rojo, no? El azul no va a poder pasar después. Pero está igual. Está igual. Bueno, está bien. Vamos a tener que sacar el verde. Que tanto me gustaba que había quedado ahí. ¿Qué tengo que poner? ¿Los tres o uno solo? Verde acá. Bueno, es del otro lado el verde ahora. Concha de mi madre. Bueno, el verde está ahí. Rojo. ¡Pum! No funciona. Bueno, acá podría poner el azul entonces. Me gustó cómo quedó. Me gustó cómo quedó. O sea, queda bien. Pero, ¿por qué? ¿A dónde va ese azul? ¿A la parte de arriba? Es que no entiendo nada. Yo no, 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 no. No tengo un manual. Nada. Una pista. Encima de esto que... ¡Ay, Dios! Que funciona para el orto. Bueno, vamos a sacar el verde ese. Que tampoco veo que funcione. ¿Dónde está el verde? Allá abajo. Acá era, ¿no? Ahí está. Saquemos esa verga. Y pongamos acá, por ejemplo, el azul. Bien. Bien, 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 bien. Ese está bien. Ahora presionemos acá el azul. ¡No! Ahí va el rojo entonces. Bien, bien. Acá no va el azul. Acá va el rojo. El rojo tiene que funcionar. ¿Por qué? Bueno, el verde. Está bien. No funciona, ya sé. El azul tampoco funciona. O será que... Bueno, che. O será que el azul de acá está mal. A ver, vamos a poner el rojo. Tal vez había que poner tres de un lado y tres del otro. Así. Bueno, sí, igual no. No tiene sentido. Porque yo como sé que está bien... Me cago. Me cago. Me cago. ¿Está bien? ¿Está bien ahora? No, el verde no, querida. El rojo. Ahí está la puta que lo remil. Ay, Tulio, no insultes. Acá puedo insultar. Es mi canal y yo lo que se me salga del forro de los juegos. A ver, ahora sí. Verde. Perfecto. Excelente. Nunca vi tanta perfección. ¿Por qué no hacen tres iguales verdes? ¿Por qué no lo hacen los tres iguales verdes? ¿Se conectó? No se conectó una mierda el rojo. Ni siquiera el azul se conecta. Es un chiste. A ver. Azul. Tampoco se conecta el azul. Rojo. No se conecta el rojo. Ah, qué estúpido. Claro. Ahora entiendo. Así. A ver si. Bien, bien, bien. Vamos, Regina. Tú puedes, tú puedes. Ahí. Ahí. Muy bien. Acá pone el rojo. No. Acá pone el verde. No. Acá pone el azul. No. Matame, matame. Por favor, Segan, vení. Matame ahora mismo. Ya no entiendo. Ya no entiendo. Es una estupidez al final. O sea, levantamos el azul. Acá ponemos el verde. No. El rojo, perdón. Rojo. Ahí está el rojo. No se conecta. Pero está ahí. Ahora ponemos el verde, no. En el medio, no. Claro, porque lo ubica donde está la terminal. El azul. Bueno, a ver. Y el verde. Verde. Ya entiendo, ya entiendo. Esperen que quiero... Voy a sacar todo de vuelta. No, verde no. Verde no. ¿Por qué? ¡No puedo caminar! ¡Ay, Dios! Hola a todos, chicos. Estoy perdiendo la razón. Mirá, mirá, mirá. Qué lento, mirá. Qué lento. ¡Ay, Dios! Qué lento. Y ahora vamos por el verde. No ha pasado nada. Bueno. Allá está el rojo, acá. Rojo. No ha pasado nada. Pero, ¿cómo que no? ¿Dónde está el rojo? ¿Acá? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Está acá abajo el rojo? ¿Qué hace acá abajo el rojo? Bueno, el rojo. El rojo, señoras y señores. El rojo tiene que estar en el medio. Porque así se conecta. ¡Allá abajo! Y no se conecta. ¿Cómo es esto? A ver, a ver. ¡Mierda! Pero, ¿saben lo que me molesta? ¿Saben lo que me molesta? Que no tengo una vista panorámica. ¡Bien! ¿Quiere que lo haga así? ¡A ciegas! ¡Me cago en la... ¡Ay, Dios! Estoy atrapado acá. Estoy atrapado acá. Estoy literalmente atrapado acá. Mirá, mirá, mirá. Lo único que nos dice es lo siguiente. Precaución, pedazo de puto. Al manipular esta mierda, activás el motor principal de la caca. En el caso de bajar el conducto equivocado. ¿Se puede volver a la posición original pulsando el botón? Eso solo. Eso solo me dice. Verde. Vamos a poner el azul en ese lado y el... A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero el lado de la derecha. Este lado. Yo digo. Acá pongo el rojo. Pero no funciona. Así que no lo voy a poner ahí. Voy a... Voy a poner el rojo en otro lado. Acá voy a poner el azul. Porque me da la gana. El rojo lo voy a poner en medio. ¡Bueno! ¿Por qué? ¿Por qué hacer un puzzle así? ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón? Ay, Tulio, no tenés que usar los colores. Ay, qué lindo. Ay, sí. No, imbécil. Ah, no. Está bien. Y el azul acá. ¡No! Acá. En realidad yo quería poner el azul al otro lado. Sí, definitivamente. Quería poner el azul al otro lado. ¡El hombre bobo! Hola. Este es un video donde tú le insultas a lo loco. Verde. El verde tiene que estar para el otro lado. Creo. Verde. Verde. Y el azul hacia el otro lado. Es que es una tontería, pero te confundo esta porquería. Sí, somos especiales. Bueno, el primero de este lado es el rojo. O el azul. A ver. ¿Pero qué es eso? Ajá, tengo una idea. Ajá. Qué gay. Qué gay. Hola, me llamo Tulio. Este juego es gay. Regina, sos un idiota. Regina, sos una estúpida. Ajá. ¿Y dónde cree que metas eso? A ver, rojo. Está mal. Bueno. Bueno. Está bien. Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy...? No sé qué estoy haciendo. Azul no. Azul está mal. Así como... Oh, el verde. ¿El verde está bien? No. El verde está mal. Muy bien. Entonces. 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 A ver. Ahí está. Muy bien. Ya llegaste. Verde. No, no, no. No sea estúpida, Regina. No sea estúpida. Acá no va el verde. Acá va el rojo. Porque lo digo yo. No, el rojo. Ay, qué bonito. Ay, me llamo Tulio. La con... El rojo va ahí. El rojo va ahí. El azul va allá. O sea, el rojo va acá. Miren. Ay, qué difícil. El rojo va acá. Y el rojo del otro lado. El rojo del otro lado. Voy a tener que sacar el azul. Voy a tener que sacar todo. Acá está el azul, ¿no? Bueno, acá está el verde. El rojo de ese lado va ahí. ¿Entienden? Miren, miren, miren. ¿Dónde está el rojo? Acá. En el medio. Dios mío. ¿Qué? Pero sacá lo de costado. Máquina estúpida. Bueno, vamos a tener que sacar el azul. Presiona Start. Presiona todos los botones y no funciona. Ahí está. Y ahora venimos acá. Tocamos rojo. La poronga se levanta. Venimos a esta consola videojuegos. Y presionamos... ¡No! Presionamos rojo. No azul. Rojo. ¿Azul? No. Rojo. Ahí está. Ya está. Listo. Ya funciona. ¿Ahora qué hago? ¿Dónde jalo la palanca? ¿Ya está? ¿Ya lo hice bien? Ya somos todos felices. ¿Bien? Bueno, ahora. ¿Dónde jalo la palanca? ¿Dónde jalo la palanca? ¿Dónde jalo la palanca? ¿Dónde mierda jalo la palanca? Azul. Bien. 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 Vamos bien. Vamos bien. El azul va ahí. Y el azul... El azul va acá. ¿No? Y va a funcionar. Y va a funcionar. Porque lo digo yo. Plácate. Excelente. Muy bien. Ya está. Ahora. En el medio. Que no hay nada. Estoy seguro que no hay nada. Ponemos el verde. ¡Oops! Bueno. No hay problema. No hay problema. Vamos a la consola esta. Ponemos el azul. Sacamos el azul. Volvemos a poner el otro. Pero. Ahora fíjense. No cometan este error, chicos. Si tocan verde. Bueno. Si funciona. Al fin y al cabo. Pero. Era lo que buscábamos. Pero. Ahora. Aquí viene el problema. Si ustedes quieren poner. Por ejemplo. El verde del otro lado. No va a funcionar. Porque hay que sacar. Esta pieza primero. Así que sacamos esta pieza. Ponemos. En el del medio. El verde. ¡Se pone! Y ahora vamos con el azul. El azul. Es este. Vamos acá. Presionamos azul. Blue. En inglés. Azul. Bien. Lo ponemos ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora. ¿Qué nos queda? No sé. Porque no puedo ver. Venen acá. Dicen. Ajá. Me queda el de la derecha. Puh, puh, puh. El tercero. Bien. Y el tercero tiene que ir. Azul. Y si no entra. Me pega un tiro en las bolas. Ahí está. Pasa ahí el líquido. Seminal. Las computadoras se prenden. Empiezan a hablar. Se empiezan a temblar. Explota todo y morimos. Explota todo y morimos. Fin del juego. Váyanse un poquito a la recalcadísima madre. Bueno, chicos. Eso fue el video de hoy. Resolviendo un puzzle de media hora. Tururum. Turururum. 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 ¿Por qué? A ver, ¿qué? Bien. Bien. Idiota. Matala. 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 Llévatela. No la quiero ver más. Tirala ahí. Tirala en el conducto. Eso. 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 Tirala. Sí. No. Hombre. No. Hombre. Tan manco sos. Este juego es. Ah, y el otro. Dale que está el otro. Mirá, a ver. Yo ya sabía que estaban los Velociraptor acá. ¿Por qué se quedó parado como diciendo. Ay, me llamó Regina. ¿Por qué? Why. 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 ¿Por qué? Le voy a decir al negro. Negro, la concha de tu madre. ¿Ya lo curaste? ¿Qué está haciendo? Se está encargando de la herida. De la herida de Tom. O sea, tiene una herida. Tom, es un gay. Una sola tiene. Bueno, chicos. Esto fue todo. Espero que no les haya gustado. Culo grande. Y nada. Así es la vida, chicos. Hay más acá, ¿no? Hay cientos. Miles. Doscientos. Trillón de. Cincuenta y cinco mil. Nuevecientos. Nueventa y cuatro. Dinosaurios. ¿Por qué? ¿Por qué no responde? Acabo de darle toda la vida a todo este lugar de mierda. Ah, ¿ahí? ¿Ahora sí? Ahora sí responde el ascensor. ¿Por qué no? ¿Por qué no responde? Esto, no. Esto que es un hangar de Metal Gear. ¿Qué carajo es esto? Pots. ¿Qué son los pots? Los do-do-dolls. Dolls de ese día en el suelo. Y acá no puedo salir. A menos que Wesker haya dicho... Regina, puse un puente para que puedas pasar. Mirá. La loca se puede subir ahí arriba de las cajas. Mirá. Usa este coso. Este barril. Venís. Lo ponés acá. Te subí, te subí a la caja. Ya está. Pasaste. Mirá. Se hundió la tierra. Se hundió todo. Se creó un pozo en infierno. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué juego de mierda? ¿Qué juego de mierda? Menos mal que hayan hecho el 2. Dijeron, no. El 1 es una mierda. A nadie le va a gustar. Hagamos el 2. Muy bien. Pero qué inteligente. Yo le doy la mano al que dijo eso. ¿Qué es esto? ¿Qué active? Debería regresar con Rick. Ay, sí. Debo de regresar con Rick y Tom. Vamos a ser amiguis. A ver, vamos, vamos, vamos. Las trompetas. Hola, Milo. Finalmente, finalmente. Tenemos acceso al elevador de fuera. Bien. Ahora podemos ir directamente a la underground. Bien, ahora muta, Tom, muta y se transforma en un Velociraptor. O no sé, o aparece el T-Rex y se lo come. Entonces, viste a la beast, ¿verdad? Sí. Sí. Pteranodon, ¿verdad? Lo he dicho, viste que era un real dinosaurio. Es increíble. ¿No te lo dijiste? Esto es justo como ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan impresionado? ¿Por qué? 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 Joder Sala de pruebas Boludo uno Joder Es enorme esa puerta Esto me da Muy mala espina Wow Dice en la caja Regina Tenemos que correr Tom no va a durar mucho tiempo Tengo Chabones Tengo botiquín En mi trasero enorme Tengo todo el medicamento ¿Por qué no se lo damos y lo curamos? No ¿Por qué? Porque tenemos que buscar otra cosa Bueno chicos Vamos a dejarlo hasta acá Fue una tortura Este puzzle Y no sé si voy a poder regresar o no Así que nos vemos Hasta la próxima Regina sos una hija Bueno 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 Que tiro toda la mierda Que no puedo caminar ¿Está bien? ¿Está bien ahora? Allá abajo ¿Qué? Bueno Ups Precaución Pedazo de puto Eso solo Eso solo me dice Mierda No Se pone Blue En inglés Azul Azul Explota todo y morir Debería regresar con Rick Oh Qué divertido Oh Yeah I didn't know Wasn't it I meant You saw that it was a real dinosaur It's unbelievable Didn't I tell you This is just like that movie No Oigan Esperen No Es un suicidio Es un suicidio Es un suicidio ¡Gracias! ¡Gracias!